Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos sobre la experiencia internacional del juez sonsoneño Néstor Cardona, que en Bucaramanga nos hizo quedar muy bien. Un exitoso balance le deja al juez sonsoneño Néstor Cardona su paso por una importante experiencia internacional en el torneo Continental Cup de fútbol de salón, donde estuvieron representativos de diferentes países del mundo. Íbamos con muchas expectativas. En lo personal fue un torneo muy enriquecedor, muy buenos equipos, muy buen nivel. La oportunidad de compartir con otros árbitros de otros países, de Argentina, Venezuela, de Australia. Gente que de todas formas el reglamento es uno solo, pero se maneja como ellos, digamos, como otras formas de arbitrar. Pero fue excelente, excelente. Y en lo personal, muy, muy bueno. En lo técnico, digamos, la forma de desplazarse uno sobre la mecánica arbitral, el coordinador, la forma de la amonestación, el juego preventivo, dejar que el juego sea mucho más fluido. No por cualquier cosa estar sancionando una falta para acumular un equipo o estar amonestando, sino que es que dale mucho trámite porque, digamos, es otro nivel de juego, donde se juegan muchas cosas. Entonces, uno aprende de cada partido, de cada salida, eso es muy enriquecedor. Y lo más importante, o sea, el orgullo que uno siente cuando todo eso es televisado, al momento de decirle el nombre de uno, árbitro 1, árbitro 2, auxiliar, prometidista, anotador, todo eso lo llena a uno, escucharle el himno a Colombia. El juez sonsoneño continuará con sus habituales competencias durante el 2022, donde sigue representando de buena manera el municipio de Sonsón. Se vienen, digamos, lo que son copas, se viene lo que es el torneo de la Superliga. Inclusive, en la reunión que hubo esta semana, de los órganos que rigen ese evento, está catalogado como uno de los mejores torneos a nivel continental. Súper bueno por el nivel, por la competitividad, el juzgamiento, por todo eso. Entonces, es muy bueno. Lo otro es, digamos, los torneos internos, los que hay acá a nivel de Antioquia. Y ya las oportunidades que van presentando, pues, digamos, en la cuestión de las copas y todo eso.